¡Ey, osito! Soy yo No te quiero hacer sufriré mejor olvidar y déjala así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufriré mejor olvidar y déjala así Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake anymore Play me like the Beatles, baby, just let it be Come and put the flame on me Yeah, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake anymore Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the flame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufriré mejor olvidar y déjala así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufriré mejor olvidar y déjala así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok. Ok.